Yo estoy ahí por agradecimiento a mi mamá. Como siempre, te mantienen. Seré lo que sea, seré lo que sea, pero al menos soy productiva. Por el momento, pero puedo vivir con la pensión de mi papá. Entonces, ¿para qué regresaste? Más bien, ahorita porque lo necesito, si no, no hubiera regresado. Bueno, si entonces así es de venir a dar lástima. Yo también he sufrido. Yo sufrí violencia. Yo vine a pedir ayuda, Rocío. No para que me juzguen. ¿Quieren la ayuda de Gaby? Sí, quiero que me ayuden a tener un techo para traer a mi hijo. ¿Eso es la ayuda que quieres de Gaby? No, o sea, quiero que se vaya de la casa al suerto para que yo pueda vivir con mi hijo. Por lástima lo mantienen. Capítulo de estreno esta tarde por Azteca 1.